Y van a establecer una comunidad afectiva, que es en realidad lo que me importa. Con Connie Méndez, eso fue lo que yo vi. Yo era muy niño y yo vi que ella estaba con sus amigas, con las cuales comía, con las cuales íbamos al teatro, con los cuales armábamos orgorios, ella se sentaba al piano y cantábamos, etc. ¿Qué hubo y qué hay? Porque ¿cuál es la razón por la cual ella desencarnó hace 40 años y hemos seguido juntos? Porque eso es unos nexos tan grandes que son imposibles de disolver. Y es lo que puede estar pasando con ustedes si lo hacen. Por ahí eso me hace, como que es quinesiar vivir la vinculación, el rayo verde, como cuando te vinculas, ves la verdad en el otro, no lo que vos te imaginás. Si no te vinculas, no podés ver qué hay del otro lado. Pero cuando tú me dices ver la verdad, allí hay juicio. Cuando hay relación no puede haber juicio, o sea, una verdadera relación. No puede ser entablada a través del juicio. Que quiero ver la verdad porque estoy viendo tu mentira. Entonces estamos en una elección. Siempre que hay elección, hay conflicto. Es ver a la persona sin el juicio. O sea, si la persona saca la lengua, no es, ay, pero ¿por qué sacará la lengua? No, no digas nada. Observa que saca la lengua. Este, que repite mucho una palabra. Tiene una muletilla en el idioma. Sí, obsérvalo, pero no digas, oye, si no tuviera esa muletilla, la verdad es que sería mucho más agradable. ¿Por qué? Yo les voy a dar el ejemplo del enamoramiento y de frases normales que están en el argot popular, pero que son muy sabias. El amor es ciego. Pero eso se dice generalmente en la relación de pareja. Pero amor también hay entre el estudiante y el facilitador. Tengo un caso muy, pero tremendo, y lo he analizado mucho. Katyuska era la mano derecha de Connie Méndez, era joven, tenía más oportunidad de comunicarme con Katyuska a diferentes horas del día, vivía cerca de mi escuela de música, etcétera, etcétera, etcétera. Y a mí me fascinó Katyuska, pero me fascinó hasta el sol de hoy. Y nada, y yo la veía pues como una diosa, y todavía la sigo viendo. Entonces Katyuska desencarnó un día, y desencarnó joven, y su mejor amiga, que ustedes la conocen, algunos, pero no la va a nombrar porque no voy a decir nada bonito de ella, me dice, pero ella tenía muchas cosas que superar, y ella tenía muchos temores. Y yo abrí los ojos y dije, de verdad, yo no me había dado cuenta. Aplícalo. Ahora tus estudiantes, el amor es ciego. Tanto se enceguece el estudiante con el facilitador cuando hay amor, como el facilitador con el estudiante. San Juan y Jesús. Ramakrishna y Vivekananda. Ramakrishna, ¿verdad? Paramahansa Yogananda y Dayamata. Eso existe. Y por ahí es por donde va nuestro asunto, de que eso exista entre todos ustedes, con sus estudiantes. Porque si no hay eso, váyanse a freír espárragos, por favor. Porque si no hay amor, ese es el verdadero amor. No es decir amor, ay qué bonito el amor. No, eso, que haya esa ceguedad inteligente, si la puedo decir de alguna manera, es el amor que tiene la madre por el hijo. Que a lo mejor la vecina le ve todos los defectos al hijo y la mamá no se los está viendo. No estoy diciendo llevarlo a ese extremo, porque uno tampoco debe ser tan ciego, pero sí tiene que haber un alto porcentaje de eso para que esto pueda funcionar. Porque defectos tenemos todos. Defectos vamos a encontrar en cualquier persona. Y si no, nos volvemos como la canción de Shakira. ¿Se recuerda la canción de Shakira? Ciega, muda, soltos, muda. Si no se vuelven así, señores, no vamos a funcionar. Tenemos que a veces hacer ojos ciegos, oídos sordos a la pareja. Pero si con la pareja lo hacemos, por favor. Tú estás enamorada de alguien o enamorado de alguien. Por favor, vas a tener que hacer ojos ciegos a cantidad de cosas para poder permanecer con ese ser y a lo mejor llegar hasta los finales, al final de tu vida con ese ser, porque lo amas.